La ley de etiquetado frontal, que se aprobó el año pasado, hace cinco meses, es una ley que se venía pidiendo mucho, sobre todo no tanto por la parte empresarial, a la cual va a ser un tema la implementación, porque es la modificación de todo lo que es envases, packaging y demás, pero se venía pidiendo por un tema de salud poblacional, los aumentos en la obesidad infantil, sobre todo el tema de riesgo cardiológico por el consumo de alimentos excedidos, de nutrientes, entonces lo que viene a traer esta ley es poder identificar rápidamente en los envases la cantidad de nutrientes en exceso que tienen, exceso de azúcar, exceso de sal, exceso de calorías, exceso de grasas, o sea, es una identificación rápida. Si bien hoy por hoy los envases esa información la tienen, porque uno en la parte del dorso de los envases ya tiene esa información que es la información nutricional, se argumentaba que la gente no podía entenderlos, entonces la idea que surgió en otros países y que es el más cercano que tenemos nosotros Uruguay y Chile, que la implementaron y bueno, con buenos resultados luego de esta implementación, digamos, de los envases, en sobre todo la elección de los alimentos que uno consume. ¿Cómo estarían descriptos estos valores en comparación a lo que es normal y el exceso, para que la gente vaya incorporando estas características? Exactamente, los nutrientes están comparados con una tabla que tiene la Organización Panamericana de la Salud, en el caso de la legislación argentina, la Organización Mundial de la Salud tiene unos parámetros un poco menos estrictos que los de la Organización Panamericana, entonces lo que hizo fue adaptarse a esa legislación. Entonces, en comparación con eso nos dice que en base al consumo permitido o el consumo deseable de estos nutrientes, cuánto aporta la porción de ese alimento que nosotros vamos a comprar, galletitas, fideos, jugos, yogures, quesos y demás. Digamos, son todo para productos alimenticios puramente dentro de lo que es la canasta de consumo familiar. Exactamente, la legislación dice que se tiene que aplicar a todos los alimentos envasados en ausencia del consumidor. ¿Qué significa eso? Lo que nosotros vamos a ver más que nada en las góndolas. No así aplicado a la persona que, por ejemplo, fraccione lo que sería, por ejemplo, una panadería, una carnicería, una pollería. En esos alimentos no va a estar aplicado la ley, va a estar aplicado solamente a lo que vaya envasado. La idea es ir reduciendo los valores de estos nutrientes críticos para que la industria cuando vea que su producto va a tener muchos sellos de advertencia, busque las herramientas para bajarlos e ir disminuyendo progresivamente los sellos hasta la eliminación total. Y tiene un plazo de implementación para lo que es las grandes empresas multinacionales, va a ser de nueve meses, para que las empresas lo que vayan haciendo es generando los informes de ver en qué condiciones está cada uno de sus productos. Esa evaluación la tiene que hacer un profesional que esté formado en la materia. Y en base a eso ver qué sellos le corresponden en base a esta legislación. Va a ser un trabajo complejo porque muchas personas no cuentan con este tipo de profesionales. Y hoy por hoy hay pocos profesionales que lo estén haciendo. Bueno, pero una vez que esto se empiece a mover, lo que van a tener que hacer es modificar sus envases, que también va a ser un tema, porque la ley indica que los sellos tienen que tener un tamaño, un tamaño mínimo que es del 15% de la cara, digamos de la cara frontal, por eso es etiquetado frontal del envase. Y después tiene todo lo que es colores permitidos, tipografía permitida y demás. Para lo que son pymes se va a acceder un poco más al plazo que va a ser de 15 meses con la posibilidad de una prórroga. Esta es una ley nacional y se adapta a la provincia de Santa Fe y toma esa ley también. Exactamente. Lo que todavía no se sabe va a ser quién va a ser la autoridad de control. Si va a ser en el caso de la provincia de Sal, si va a ser Secretaría de Comercio, Producción, quién va a llevar a cabo, digamos, la parte de control. Lo que yo les sugiero a las empresas es que empiecen, digamos, a evaluar sus productos de a poco, porque lleva tiempo, después van a poder ellos pedir un plazo dentro de lo que son estos plazos acordados para utilizar los envases que ya tienen y una vez que se cumplan, sí, ya salir con los envases, con los sellos que le correspondan y adaptándose a la legislación nueva. Los productores en realidad tienen que tener la ley en mano, analizarla, estudiarla, pasarla a un profesional. ¿Esto se hace a través de laboratorios, de la evaluación del alimento? No se hace a través de laboratorios porque existen tablas, digamos, que los profesionales utilizan donde se hacen los cálculos composicionales, nutricionales y demás que van a determinar, por ejemplo, para un yogur, para un queso, cuánto excedido está en cada uno de estos nutrientes y cuántos luego le corresponde. Por eso va a ser en base a cómo se está elaborando. Pero si la persona dice, bueno, a mí me tocan tres por la composición actual, tengo que ponerle tres rótulos a mi producto y yo no quiero porque eso va a ser un perjuicio en las ventas, porque eso va a ser realmente una realidad que va a pasar, lo que va a tratar la empresa es de ver si se puede modificar la composición para poder tener menos sellos. ¿Los productores tienen alguna entidad específica o un lugar donde consultar con esta noticia que ya se implementó hace días atrás? Sí, hoy por hoy eso todavía no está, porque por eso que te digo que no hay un organismo de control determinado en la provincia de Santa Fe, porque la ley nacional es como que derivó a las provincias y todavía es muy pronto, estamos hablando que se aprobó la semana pasada, pero sí pueden acceder en la página de ANMAT a la legislación que está muy clara, donde consta de cada uno de los pasos que tiene que hacer la empresa para poder implementar esta ley.